El uso de alternativas en la producción de conformados de la pesca en la provincia de Granma, unido a un proceso inversionista que duplicará resultados, centra la atención de los principales directivos y trabajadores en el sector industrial. La industria trabajaba con un plan de alrededor de unas 100 toneladas, no veo, 80 toneladas total dentro de los surtidos que tiene concebido en su plan. Y hoy estamos por encima en unas 140, 150 toneladas de estos productos conformados que es donde básicamente con la aplicación de la materia prima fundamental, que es el picadillo proveniente de la acuicultura, pues entonces se hacen los productos conformados que son los que el mayor por ciento llevan de utilización de esta sustitución. Estamos hablando de sustituir el 50% de la harina de trigo en las producciones de mortadella, de croquetas, de masa y estamos hablando de sustituir el 100% de la soya en la producción de hamburguesas. Croquetas, hamburguesas, mortadellas, chorizos, masas, picadillos y otros surtidos se producen aquí utilizando harina de arroz y de maíz para disminuir el uso de la harina de trigo, que es una materia prima esencial y no está disponible totalmente. No se trata de introducir una materia prima dentro de una producción ya tradicional y ya arrancamos con esta a trabajar. Es el resultado, como dije anteriormente, de análisis y de evaluación de un grupo de desarrollo en primer momento para evaluar posibles propuestas y de ir evaluando la aceptación de los productos en la medida que se van obteniendo las formulaciones más idóneas, las correctas, las que mejor calidad representan el producto. La industria pesquera en Granma mantiene la venta de surtidos en las pescaderías y mercados ideales a precios asequibles a la población. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Lisette Márquez, Canal Caribe.